Y el balimón, y el balimón, encuentro la borcelana, dime quién se la robó. Y el balimón, y el balimón, encuentro la borcelana, dime quién se la robó. Y el balimón, y el balimón, encuentro la borcelana, dime quién se la robó. Y el balimón, y el balimón, encuentro la borcelana, dime quién se la robó. Y el balimón, y el balimón, encuentro la borcelana, dime quién se la robó. Y el balimón, y el balimón, encuentro la borcelana, dime quién se la robó. Y el balimón, y el balimón, encuentro la borcelana, dime quién se la robó. Y el balimón, encuentro la borcelana, dime quién se la robó. Y el balimón, encuentro la borcelana. Y el balimón, encuentro la borcelana.